Y en esas se me acerca un chico y me dice al oído ¿Te sabes alguna frase de Betty la fea? Y yo Y me dice, sí, ¿te sabes alguna frase de Betty? Y yo, no Dice, ¿cómo así? ¿Un colombiano no se sabe frases de Betty la fea? Y yo, no Y me dice, serías mucho más sexy si te supieras frases de Betty la fea ¿Aquí de dónde eres? De Medellín, Colombia ¿Saldrías con un mexicano como yo? Claro que sí ¿Por qué saldrías con alguien como yo? ¿Con un mexicano? Pues Y yo, mijos, que más Bienvenidos a un nuevo video Oigan, el día de hoy vamos a continuar Con más videos relacionados a la fiebre mexicana Ahora todos queremos ser mexicanos ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué México se está volviendo tan famoso? Bueno, es que siempre ha sido un lugar que genera mucha curiosidad para los extranjeros Pero definitivamente, últimamente estamos Definitivamente, últimamente, todo lo que termina en mente La gente anda muy curiosa de ir a turistear a México lindo, México querido Pero en esta oportunidad Vamos a hablar específicamente de las colombianas Y es que yo sabía que México y Colombia tenían una buena relación entre países Y es que nos callamos bien Que ajá, que había una buena vibra Por ejemplo, en Colombia se consumen novelas y música mexicana Como ustedes no tienen idea Y yo sabía, era consciente de ese cariño Pero nunca me imaginé que a este gran nivel Cuando ya tuve la oportunidad de tener el canal Dije, ¡guau! Esto es increíble O sea, es a otro nivel muy, muy bonito Así que el día de hoy vamos a hacer un especial Dedicado específicamente A las colombianas Que están enamoradas de México Que viven en México Que visitaron México Bueno, y colombianos Porque también hay por ahí unos videitos de colombianos Colombianas y colombianos Además de que ya conocemos de estas relaciones mexicolombianas Que a mí me encantan Debo decir que empezaré por la de mi mamá Y su esposo que es mexicano Él es de Puebla Y yo como buena hija Seguí el ejemplo Y también me conseguí mi mexicano Así que mi esposo también es mexicano Pero él es del Estado de México No es de Puebla Así que ahí ya conocieron el chisme, chisme Me gustaría presentárselos en alguna ocasión Pero no le gustan las redes sociales No le gusta nada Eso me apoya Pero le da mucha pena Y dice que no, que no, que no Entonces uno nunca sabe Si en el futuro y qué tal ese anime Pero bueno, mijos A lo que te truje, chencha Como ustedes me enseñaron A lo que venimos Vámonos, fuimos Ahora sí a darle comienzo a estos videos Recuerden que si me quieren apoyar Pueden dejarse like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López Col Sin más Nos fuimos Esto pinta bueno Aquí tenemos a la primera jovencilla A la primera chiquilla Ella es una colombiana Que salió en una entrevista completa En YouTube De el canal de Extranjeros por el Mundo Pero aquí solo vamos a ver un pedacito Así que si ustedes quieren ver toda la entrevista Pueden ir al canal de YouTube de Extranjeros por el Mundo Y ahí lo van a ver Así que sin más Hagámosle Hagámosle ¿Qué te ha dado México? De despertarme Es algo siempre que me pasa Y saber que estoy en México O sea como que me despierto y digo Wow Lo logré Porque era una meta que tenía desde muy pequeña Desde muy niña Que decía como Quiero ir a México Y quiero vivir en México Y quiero trabajar en México Y quiero cantar en México Y si alguna vez llego a ser famosa Quiero hacerme en México Entonces para mí es muy bonito despertarme Y saber que estoy en este país Y está rodeada de personas tan lindas y tan cálidas Que te ayudan Porque desde que llegué Siempre Siempre hay gente que Te da la mano Que te quiere ayudar Que te aconseja Que te dice esto, lo otro Entonces eso para mí es supremamente importante Y lo valoro mucho, mucho, mucho ¿Nos podrías adelantar un poquito de... No te soporto más Yo así no te soporto más Claro que sí No te soporto más Bueno, no te soporto más Dice más o menos así Uy, va a cantar Quiero Que entiendas Que lo nuestro se acabó Que hace mucho tiempo Nuestro amor Se terminó Ya no me ruegues más No me atormentes más Si en muchos años Para mí fuiste un patán Ha llegado la hora Que ya tenga otro sueño No merecía de ti Tantas calumnias Y desprecio Quiero mi libertad No te soporto más Me lastimaste y ahora quieres regresar Más o menos así Alfredo Jiménez Chabela Vargas Lucha Villa Todos, todos Absolutamente todos Tú hablas México Y obviamente lo relacionas con la música ranchera Y Vicente Fernández Por ende Ahorita está muy pegado Cristian Nodal Y puede que Sí Pero definitivamente Pero definitivamente Vicente Fernández El colombiano más famoso Pues yo creo que Maluma ¿Ya? Yo creo que Maluma Pero para mí La influencia más así Bárbara es Shakira Shakira Sí De hecho Como artista Como todo Shakira Oye ¿Cómo te caes Maluma? No me gusta Ya te hice cuenta Tampoco soy fan De la música de Shakira Pero la admiro como artista Y la admiro como O sea La vieja la tiene clarísima La tiene muy clara Así que la admiro mucho Luchona De despertarme Es algo siempre que me pasa Tenemos que vernos El video completo Ya me quedé como picada Oigan Muy cierto lo que ya dice El tema de la música Es impresionante Y ahorita que hablaba De la plaza Garibaldi Me acordé Que ahorita Esta última vez Que estuve en México Me dejaron lista Y alborotada Como dicen por ahí Porque tenía planes De hecho Me alisté O sea Estaba literalmente Lista divina Perfecta Con toda la actitud Para ir a plaza Garibaldi A cantarme Unas buenas rancheras A grito herido Y tomarme un tequilita Pero y ajá Me dejaron lista Y alborotada Porque ese día Ha caído un aguacero Lluvia La tormenta Y hue madre Que no me ha dado más Así que tocó Cancelar el plan Y yo me quedé toda Todo desinflado Pero espero que se me vaya A dar la oportunidad La próxima vez que vaya a México Porque me quedé con muchas Muchas ganas De ir a conocer La plaza Garibaldi De ir a escuchar Música ranchera En vivo Y en directo Me encanta Así que esperemos Que se nos dé Bueno Nos fuimos mijos Con el siguiente video Hola cosa más Este chico colombiano Que estuvo por allí En México Y nos cuenta Una anécdota Así que escuchémoslo Hola Anoche me pasó La cosa más random Del mundo Quiero contarles Que estoy en Ciudad de México De vacaciones Y anoche Decidí salir de fiesta Primero Acá en México Casi no ponen reggaetón Pues a diferencia De Colombia Que ponen Bastante reggaetón En la fiesta Pero en lo poquito Que pusieron reggaetón Pues saqué Mis dotes colombianos Para bailar reggaetón Y pues todo el mundo Me miraba Y la gente Literalmente decidió Unirse a mi baile Ok Y bailaban conmigo Y las chicas bailaban conmigo Y los chicos bailaban conmigo Y en esas Se me acerca un chico Y me dice al oído ¿Te sabes alguna frase De Betty la fea? Y yo Y me dice Sí ¿Te sabes alguna frase De Betty? Y yo No Dice ¿Cómo así? ¿Un colombiano No se sabe frases De Betty la fea? Y yo No Y me dice Serías mucho más sexy Si te supieras frases De Betty la fea ¿Qué obsesión tienen Acá en México Con Betty la fea? O sea Tú entras a Netflix Y está En número uno Un armado No sé cómo se vive Al último Eso fue como un perro En vez de una risa Es muy cierto Yo también He tenido la oportunidad De personas Que me preguntan Sobre Betty la fea Yo soy como Incluso Me acabé de acordar De algo Súper chistoso Y es que Sí he leído Muchos comentarios En los que me dicen ¿Hablas igual que Betty la fea? ¿Hablas igual que Betty la fea? Me da mucha risa Porque claro Y tiene mucho sentido Yo soy de Bogotá Mi acento es rolo bogotano Entonces A la carachas ¿Qué más podría uno decir? Así súper rolo Sumercé También es muy rolo Aunque también lo usan Mucho en Boyacá Pero bueno Sí mi acento es bogotano A pesar de que nací en Santander Pero crecí Me crié en Bogotá Y ves Pues Betty Betty la fea Es un ícono Es una novela Ícono Con acento Rolo bogotano Y que fue muy consumida En México Y sí Sí me han preguntado eso Entonces pues no sé Cuéntenme ustedes Les encanta también Betty la fea Mientras ustedes consumen Betty la fea Nosotros en Colombia Amamos con locura A los personajes Y al chao del ocho ¿Ok? Ok O sea Están entendiendo Lo que les estoy diciendo Pero obsesión El otro día Escuchaba una entrevista De María Antonieta Las Nieves La chilindrina Y ella decía Que ellos se dieron Como que les cayó el 20 Como dicen ustedes Los mexicanos Se dieron cuenta De los famosos Que ellos eran En Latinoamérica Cuando ellos fueron a Colombia O sea La vez que ellos fueron a Colombia Y ellos estaban llegando En el avión Y literalmente se daban cuenta Que daban vueltas Y vueltas Y vueltas Y le preguntan Al piloto ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos dando vueltas? ¿Por qué no simplemente aterrizamos? Y le dice el piloto Es que vea para abajo O sea La cantidad de gente Que los vino a recibir Al aeropuerto Se adueñaron De la pista de aterrizaje Porque son demasiadas personas Están en descontrol Y no podemos literalmente Aterrizarnos Porque no dejan No hay espacio O sea La fiebre De los colombianos Hacia el Chavo del Ocho Crecimos Con el Chavo del Ocho Y hasta el día de hoy Se sigue consumiendo un montón Y el día que tengan Mis meji colombianos Les pondré El Chavo del Ocho Porque me parece Un programa increíble Limpio Inocente Que le enseñó Muchas lecciones de vida Y aparte de eso Pues lo hacía reír a uno Así que me parece Un programa excelente Y bueno Eso como curiosidad Nos fuimos con el siguiente video Este chico Él es un mexicano Y su esposa Es colombiana ¿Vieron lo que yo les dije? Esa relación es Meji colombiana Se los advertí Él se llama Brandon Peregrino Y su esposa Que es una colombiana Se llama Valentín C.C. Hice una colaboración con ella El video viene Algún día Cuando lo logre editar Ella dirá Pero esta nena ¿Qué? La hicimos hace meses Y es que no puedo Muchachos Es demasiado contenido El que tengo todavía Pero no importa No hay prisa Y va saliendo poco a poco Ustedes lo van a ver No se preocupen De todas maneras Así que bueno Veámoslo Porque ellos Han vivido tanto en México Como en Colombia Así que me parece Una relación muy bonita Porque los dos Han tenido la oportunidad De explorar la cultura del otro Así que veamos Caminando por las cuadras De Ciudad de México Parceros Me encuentro Con otro colombiano Además de Valentina Aquí está el buen Dani Entonces la pregunta es Aquí Pregunta para colombianos En México Parcer ¿Qué es lo que más Te ha sorprendido De vivir acá? Aparte de la comida Que es un amor Es una delicia Un deleite Cada cosa que pruebes La calidez de la gente ¿No? Es cierto Me decías que te albureaban Bastante también Por la forma de hablar colombiano Sí, 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 sí Hay palabras que son No distintas Pero tienen otro significado Que luego, luego sí El albur Está a la orden del día Si no te alburean No estás en México Este tema del albur Digamos que lo he ido aprendiendo Con el tiempo Hay muchas cosas Que todavía A veces no capto Pero he aprendido Y el albur Es como El doble sentido ¿Sí me entienden? Como en Colombia Uno diría Mamar gallo La recocha El doble sentido Así Literal Tal cual Así que Pues sí Me gusta Me gusta también entenderlo Me encanta el chile mexicano Siempre lo he dicho Bueno, miremos este otro colombiano Por aquí Dicen mi primera vez En México Los del restaurante Eligen mi comida Uy, se ha hecho una chévere Estoy en México Lo que significa Que voy a probar la comida Mexicana Original Por primera vez Estoy nervioso Porque les dije a los del restaurante Que era mi primera vez Y que me dieran lo que quisieran Que me sorprendieran Que venía de Colombia Y todo eso Vamos a ver Qué sucede Antes de eso Quiero decir Que el muchacho Debería estar más preocupado Más que por la comida Que le va a llenar El tema del picante Es una carne Y esto que no sé qué es Y Tortillas Obvio Las tortillas Que no pueden faltar Y él todo nervioso No sé cómo se come Creo que hay que comer Una tortilla No sé cómo se come Esto así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? No No nos dejes así De mal representadas Por favor Miren cómo la cogí Yo así Se ve muy chistosa No está tan picante Como pensaba Y está rico 10 de 10 Me encantan Creo que comí mal Porque me sobraron tortillas Creo que comí mal Porque me sobraron tortillas Esto está buenísimo Esperen En México Lo que significa Que voy a ir a coger Eso Miren, miren Miren Este pedazo Que sigue aquí Miren, miren Miren, miren Esto me genera estrés Miren cómo coge eso Bueno, cómo coge Agarra pues eso Miren, miren La torta No, si no es Por favor Me estresa verlo Corte la carnecita En tiritas Ármese un taquito Métale aquí la carnecita Le pone encima Lo que tenga Eso que es que Creo que guacamole Lo que tenga Para complementar El calapeño Después le puede echar Salsita, picantita Y ahí Ajá Pero y ajá Pero bueno Él intentó Él hizo lo mejor Que pudo Y es que claro A mí sí me ha pasado Que no estoy muy segura A veces de cómo comérmelo Pero yo siento que los tacos Es algo más común Que otras cosas Por ejemplo La otra vez Habían unos sopes Que son como estos Que son redonditos Ah, por aquí está la cámara Que son redonditos Y que por encima Tienen pues diferentes cosas Pueden tener frijol Con pollo Con su salsita Bueno, el hecho es que Como me lo sirvieron así redondo Y encima tenía cosas Yo pensaba que era un taco Y en algún momento Él lo intenté doblar Pero era muy grande Y yo ¿Por qué no me lo puedo comer? Está como muy difícil Hasta que alguien me dice Es que eso no es un taco Es un sope Y yo Pero como tiene los mismos ingredientes Pues a veces eso no se confunde Veamos esta siguiente chica Otro video cortito De extranjeros por el mundo El primer año que estuve aquí Lo primero era que Tenía que cambiar Muchas palabras Que yo decía Aunque en Colombia Y en México Hablamos el mismo idioma Tenía que cambiar Muchas palabras Que yo decía Porque no me entendían Tuve que dar Mi primera clase Aquí Y les dije A los niños Un ejercicio Se tenían que coger De los hombros Y que se tenían que empinar En Colombia Cogerse de los hombros Es tocarse los hombros Y empinarse Es levantar los talones Entonces pues Los niños se quedaban Espantadísimos Mirándome así Maestra ¿Cómo? Tenía que Tratar de buscar Las palabras mexicanas Para que me pudieran Entender la clase Lo de cogerse Puede malinterpretarse Pero yo no sé Creo que no es En todos lados En México No sé Eso de cogerse Siento que es más Los españoles Los que suenan Los que tendrían Como no No tendrían Tenderían a malinterpretarlo Hacia alguna Connotación Guiño guiño Y lo de empinarse Pues si no estoy segura Si ustedes Los mexicanos Entienden eso De la misma manera Pero Debo confirmar Que si hay Muchas palabras Que de hecho Les tengo Un video Súper preparado Más de hecho Ya les estoy escribiendo Las miles de palabras Que tienen Equivalencia De colombiano A mexicano Y de mexicano A colombiano Porque en la vida real Si me pasa mucho Con mi esposo Que yo soy como Le digo tal cosa Y el ¿Qué? O a veces Yo le digo algo Y el ¿Qué? Y uno dice Pero no puedo creerlo Es español Y ya se supone Que uno debería Poderse entender Después de cierto tiempo Y aún así No Aún así Uno sigue siendo Una cajita de sorpresas Mutuamente Así que Está muy chistoso eso Bueno Súper rara Continuemos con este Otro videito Cosas de México Que me parecen Súper raras Siendo una colombiana Soy una ipialeña Que vivo al sur del país Entonces limito Con Ecuador Y tengo Escultura de los dos países Más o menos Ok Bueno Número uno La parada De el camión Bueno Del bus Como diríamos Ah sí Sí Bueno Donde yo vivo Agarras el bus Donde quieras Te paras en la esquina Le levantas la mano Te paras Más allá de la esquina Levantas la mano Pero aquí existen Las paradas Y lo de las paradas Es algo muy muy raro Porque No dice Aquí es la parada No hay un letrero En ciertas partes En alguna sí Pero no hay un letrero Que te digan Esta es la parada Nada más la gente sabe Que es la parada Y se paran Yo no sabía eso En la parada Dos Para decir Ay no esperen Yo no sabía eso De los buses O sea me estoy Enterando con ustedes Aquí No digan Para decir Sí Te dicen Ey O sea Ey Oye está haciendo Mucho frío ¿Verdad? Te dicen Ey Ey ¿En serio? Ok No La palabra Muy loco Aquí en México Es fuerte Sí O sea En Colombia Es como de que Ah pues No seas pendejo ¿No? Y ya Sí Pero aquí en México Es gravísimo Es una ofensa Grandísima O sea tú le dices a alguien Ey pues eres Ya O sea es lo peor De donde yo soy Hace mucho 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 frío Entonces hay como lugares Que están como a media hora 40 minutos En donde Así como ella está diciendo Lo de pendejo Me pasa con lo de marica En marica esta palabra En México Si es como muy grave ¿No? Como esta connotación De uy Tienes que ser Ya sabes ¿No? Que sea homosexual Cosas así En Colombia no En Colombia es como Ay marica venga Acáme un favor Tal cosa Ay huevón Acáme tal O sea Entre hombres Si hablan de marica De huevón De este pendejo Súper Súper sencillo Súper como nada En cambio en México Es como Terrible Por eso a mí a veces Me sale mucho esa palabra Yo marica No marica No me vete Tal cosa Y yo soy como Ay ojalá No lo haya mal interpretado Porque Ay No En Colombia Tiene O sea es súper Súper sencillo Súper fácil El clima es un poquito más Más abrigadito Y decimos Ay está fresquito Y cuando dices Estoy fresco Es porque Pues te sientes como Bien con el clima ¿No? Pero aquí Dicen fresco Para decir que está frío O sea de que Está fresco ¿Verdad? Y yo Pues o sea No Yo tengo frío Y ellos No Pues hoy está fresco Fresco es como Una temperatura Chévere Rica Pero en México La usan más para decir Que tienen frío Es lo que yo estaba diciendo No está fresco Está fresco Es frío Bueno aquí Existen muchos tipos De policías En Colombia El policía Que te O sea El policía Que te para en la ciudad Que te para en el campo Que te para en la carretera O sea Es el policía Y es la autoridad Pero aquí existe Que la policía estatal La es federal La de carro O sea Que la de la municipal No te puede parar Si estás en carretera federal Que o sea Como que hay muchas policías Bueno El salud Como estornudas O sea Estornudas O sea En Colombia O donde vivo Estornudas Y de repente Alguien te dice Salud ¿No? Pero aquí ¿Qué? Estornudas Salud Estornudas Salud Te estornudas En cualquier parte Que quieras Que quieras En México Salud Esto no es 20 veces 20 veces Te dicen salud Entonces es como De que ya no quieres Estornudar tanto Porque Te dicen salud Todos El jugo El jugo de guayaba Y si hay gente Hay gente que le gusta Pues la mayoría De la gente Ya está Mamado Que esa es otra palabra Mamado Es cansado De tomar ese jugo Y yo sé que en México Mamado es estar musculoso Entonces si ven Ahí ya empezamos Locos Lucas Está cansado Del jugo de guayaba Entonces como que es muy raro Como que es ese jugo De pobre Que nadie quiere ya tomar Porque ya está Cansado de tomarlo Y que te lo vendan Así como industrializado Y digas Jugo de guayaba No, no, no Marica Nadie quiere tomar Un hueco de guayaba O sea A eso se refiere ya ¿Vieron? Lo de marica Entonces pues sí Estoy por acá Leyendo los comentarios Y dicen que sí Pues que varía Dependiendo De lo del Hey O Ey Como sea que digan Eso sí no sé No sé No le prestaba mucha atención Si lo he escuchado Pero bueno No sé No sé Este último Este último nos vemos Perdón Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola Mucho gusto Natalia Gutiarras Hola Soy Billy Diablo señorita ¿Acento no se escucha De aquí ¿De dónde eres? De Medellín, Colombia ¿Saldrías con un mexicano Como yo? Claro que sí ¿Por qué saldrías Con alguien como yo? ¿Con un mexicano? Pues a mí los mexicanos Realmente me parecen Muy interesantes Por todo su acento Por toda la descendencia Que tienen Por absolutamente Todo lo que lleva A ser mexicano ¿Y si te digo Que me pasas tu número? ¿Me lo pasas? De una No lo puedo creer Victoria para México Oye pero Gracias que te encantan Los mexicanos No puedes Estar bien con él Bueno pues Te veo pronto ¿No? El ogro Se ha enamorado De la princesa Perdón Yo creo que sí Está un poquito Como fake Un poquito De pronto Hecho El video Pero Pues igual Ese es como el acento Que se tiene Como el prototipo De acento Supuestamente ¿No? Porque como el más conocido Incluso aquí en Estados Unidos Como hay tantos paisas Que son justamente Personas de Antioquia Que es el departamento Específicamente De la ciudad de Medellín Los que llaman paisas Entonces Las que hablan así Hola ¿Cómo estás mi amor? Así papacito rico Tal cual Ellas Ellas tienen ese acento Así como esta chica Y también se conoce Y también se conoce mucho Por las típicas novelas Colombianas Pero en Colombia Como en México Hay miles de acentos Mi acento Por ejemplo Es el Rolo Bogotá Bogotana Rola Rolita Pero en México Rola Es una canción También lo sé En fin En fin Así que Bueno amigos Ahí están esos videitos ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme Porque yo sé Que existen Varias parejas Mexicolombianas Así que quiero que me cuenten Aquí En los comentarios Cuáles son esas palabras Que tienen doble sentido O sea Un sentido diferente En Colombia En México Y viceversa Para agregarlo A mi lista De palabras Que tienen ese contraste Así que a mí Me ha encantado Hacer este video Me lo he disfrutado Al máximo Y espero que a ustedes también les haya gustado Como siempre Recuerden que me quieren apoyar Es muy fácil No les cuesta nada Lo único que tienen que hacer Es hacer Es el like Suscribirse al canal Activar la campanita Nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López Con mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Hágale pues Chao mijos Nos fuimos Chau